Bienvenidos, hoy les presentaré los tipos de reproducción ovípara y vivípara. ¿Cómo nacen los animales? Los animales pueden nacer de dos maneras. Hay dos tipos de reproducción, dos formas de nacer de los animales. Hay animales ovíparos y animales vivíparos. La forma de reproducción por la que las crías son llevadas en el vientre de la madre y luego son alimentadas por ella, se define como reproducción vivípara. Los seres humanos somos animales vivíparos, como prácticamente todos los mamíferos, pero también lo son algunos anfibios y reptiles que comparten esta condición. La principal característica de los animales vivíparos es que el embrión se desarrolla en el vientre de la madre y que se reproducen de forma sexual. La hembra recibe el esperma del macho y al unirse con su óvulo comienza el desarrollo del feto. Las crías se desarrollan dentro de una placenta, desde la cual reciben los nutrientes y el oxígeno necesarios para crecer. Allí se mantienen con vida un tiempo predeterminado, en el vientre de su madre, el cual se conoce como periodo de gestación, hasta el momento de su nacimiento. El periodo de gestación depende de la especie y también del tamaño del animal. Un aspecto que diferencia a los animales vivíparos entre sí es la cantidad de crías que puede tener por camado preñez. El conejo es de los más fecundos, mientras que el ser humano está entre los menos, ya que en la práctica, en la totalidad de los embarazos, la mujer pare un solo bebé. Ejemplo de mamíferos vivíparos. La vaca, el cerdo, el perro, el gato, la oveja, la cabra, el conejo, la liebre, el caballo, el burro, la mula, la ardilla, el ratón, la rata, el hámster, el erizo, el ciervo, el león, el tigre, el jaguar, el leopardo, la hiena, el elefante, la jirafa, la cebra, las gacelas, los antílopes, el niú, el murciélago, los osos, los canguros, las llamas, el camello, el dromedario, el mono, los chimpacés, gorilas, orangutanes y por supuesto el ser humano. Ejemplos de marinos vivíparos. El delfín, las ballenas, las orcas, los narvales y los peces vivíparos. Mientras que los animales ovíparos son aquellos cuyas crías nacen de huevos. Los animales ovíparos ponen huevos. Según la especie, la fecundación puede darse tanto dentro como fuera del cuerpo de la hembra. Por ejemplo, en el caso de las ranas, la fecundación ocurre fuera, a diferencia de las gallinas. Los animales ovíparos no se encargan de su huevo de la misma manera. Por ejemplo, las aves construyen los nidos en las ramas de los árboles, entre rocas o incluso en el suelo y al realizar la puesta pasan varios días o semanas empollando. A veces las hembras, otras los machos, hasta que los huevos están listos para exclosionar. La oviparidad es característica de las aves, los peces y los anfibios. También son ovíparos algunos reptiles, como las tortugas y las serpientes, y muchos insectos. Por ejemplo, las tortugas cavan un pozo grande en la arena y entierran sus huevos para que queden a salvo de los depredadores durante su desarrollo. Después de dejarlos bien ocultos, se marchan hasta que las crías nacen. También son ovíparos los siguientes animales. Vamos a repasar lo aprendido en el video. Tenemos dos formas totalmente diferentes de reproducción. La ovípara, por su parte, es aquella en donde los animales ponen huevo y la cría se desarrolla dentro del mismo. Mientras que la reproducción vivípara es en la que las crías se desarrollan en el vientre materno durante la gestación. Hasta pronto. Música 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 Música